en el municipio de Acarí en medio de operativos contra los pelusos. Este es un informe de Juliet Cano. Los operativos del ejército se han intensificado en el corregimiento Mesitas de Acarí en donde hacen fuerte presencia a los pelusos y en donde según el ejército este grupo armado se estaba fortaleciendo para enfrentar al ELN. En medio de esos operativos los campesinos denunciaron arbitrariedades por parte de la fuerza pública. Esta es mi casa y aquí entraron en la noche y acabaron con todo. Los campesinos aseguran que soldados ingresaron a las viviendas, se llevaron pertenencias, desorganizaron enseres y mostraron proyectiles que habían caído en donde está la población. Lo que hacen es eso, miren, vienen que hay que ayudarlos, miren el desorden que hicieron años, ahí ya estaba, no sé, miren aquí el desorden, todo determinado. Pues yo no sé qué iremos a hacer porque el gobierno tendrá que responder por esto. Eso estará en una investigación que se tiene que hacer para establecer si realmente fue o no fue y si fue, pues son daños colaterales que gracias a Dios no pasaron a mayores. El ejército, por su parte, dice que la zona es clave para los pelusos y que se camuflan entre la población civil. Rodearon un pelotón, más o menos unas 300, 400 personas a negociar por los terroristas, que si nosotros nos íbamos, dejaban sacar al herido. ¿De cuándo acá la fuerza pública negocia con un terrorista? En medio de estos operativos, dos soldados perdieron extremidades y se encuentran en estado grave, mientras otros dos resultaron con heridas leves.